Trump alabó en privado a Maduro, asegura ex asesora de la Casa Blanca. Una ex funcionaria que se desempeñó como asesora principal en seguridad nacional y contra terrorismo durante la administración de Donald Trump, reveló que vio cómo el expresidente alabó a Nicolás Maduro en privado. En una entrevista concedida a EFE, Olivia Troy afirmó que mientras Trump criticaba abiertamente al gobierno de Nicolás Maduro en privado, mostraba una admiración por él y lo describió como un hombre fuerte. Troy, una republicana que decidió apoyar a Kamala Harris en las próximas elecciones, compartió su experiencia sobre el conflicto interno que vivió durante su tiempo en la Casa Blanca. Al parecer, asistentes de Trump quedaron perplejos con sus comentarios. Uno de los aspectos más desconcertantes para ella fue la forma en que Trump se refería a dictadores y líderes autoritarios. En reuniones donde se discutían políticas hacia Venezuela, el expresidente elogió a Maduro, lo que dejó a Troy y a otros asistentes perplejos. «Le he oído hablar de Maduro. Él ha apoyado a Maduro. Y yo me quedé confundida en esas juntas porque me preguntaba, ¿Aquí estamos hablando libertad para Venezuela? Diciendo todas estas cosas. De aquí está el presidente afirmando que Maduro es fuerte», apuntó Troy. Troy expresó a EFE su desilusión al observar cómo el presidente parecía más interesado en jugar a la política que en adoptar un enfoque coherente para gobernar. También destacó que esta falta de claridad sobre las políticas hacia Venezuela reflejaba una tendencia más amplia dentro de la administración Trump. Además, Troy admitió sentirse afectada por la retórica anti-inmigrante, pues su madre emigró de México y fue criada por ella misma, adoptando el idioma español en la ciudad de El Paso, Texas, y ha mantenido contacto con habitantes en Ciudad Juárez y Chihuahua, en el lado mexicano. «Cuando un presidente utiliza ciertas palabras y se expresa sobre estos temas, las consecuencias se sienten en nuestras comunidades», aseguró Troy al respecto. «¡We're going to close the border, we're not going to let, we're going to stop the millions of people coming in, and we're going to take all of the criminals that have come in, and we know every one of them I know». «¡P yea ... ¡Un saludo! ¶ ¶ ¶ Accuenta ¶ ¶ 眨 ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ Gracias.